Música En primer lugar les traigo el saludo del doctor Mariano Cucho Espinosa, jefe de la OMP En segundo lugar les agradezco por la invitación a este importante evento La OMP es una institución comprometida no solamente con organizar elecciones limpias y transparentes sino también el promover que en este caso las instituciones educativas también puedan realizar elecciones similares en lo que es la elección de sus autoridades municipales escolares En verdad es un gusto poder contribuir, en este caso apoyar a la municipalidad en esta campaña de promover la democracia en las instituciones educativas y consideramos que los municipios escolares son un espacio adecuado para formar futuros ciudadanos Ustedes saben muy bien que el 5 de octubre son las próximas elecciones regionales y municipales donde los ciudadanos mayores de 18 años vamos a poder elegir a nuestros alcaldes y gobernantes locales para los próximos 4 años Así que consideramos que estos ejercicios de democracia a nivel de las escuelas contribuyen a formar ciudadanos Me siento muy honrada de estar hoy día acompañada con tantos estudiantes de las instituciones educativas elegidas por sus propios compañeros Qué hermoso es sentir que la democracia existe y qué bien es pertenecer a un municipio Gracias doctor Jorge Muñoz por esta invitación, por esta convocatoria porque solamente así podemos sentir que somos ciudadanos felices porque somos elegidos democráticamente por los propios compañeros Gracias por ver el video